Atención país, viene bomba, se estrevesa el escenario, hoy sábado en la noche y este hombre no descansa, este virus no lo detiene a este hombre, este hombre está con Dios, que está con Dios, no le teme a nada, no le teme a señores, la situación, la persecución y el asedio contra Roque Espaillat, el cobrador, sin lugar a duda, que este hombre ha cometido un pecado mortal en contra de la oligarquía de la república dominicana, en contra de los dueños de la república dominicana, son ellos lo que le imponen la regla, lo que le enmiendan la plana a cada gobernante, me explico, Roque Espaillat ha sido una de las personas que ha enfrentado las mafias al más alto poder de la república dominicana, enquistada gobierno tras gobierno y que ha sacado unos documentos, ha cerrado unos documentos que han puesto a temblar a esas grandes mafias y que esas mafias controlan medios de comunicación, sector empresarial, sector político, sector económico, sector militar y todo lo que tiene que ver con sectores de poderes en nuestro país, al ver que no han podido demandarlo por difamación injuria e injuria, porque saben que él tiene las documentaciones para sustentar lo que alega o lo que dice, a partir de ahí, han buscado todas las vías para romperlo, para explotarlo, porque hay que arrancarle la cabeza a este hombre a como de lugar, porque si este hombre sube, ellos saben que los días fuera de la cárcel estarían contados, ellos saben que de este hombre subir a la presidencia van todos presos, ellos no saben que van todos presos, aquí hay empresarios, aquí hay empresarios que tienen contratos millonarios que no soportan jamás en la vida una auditoría, no la soportan una auditoría señores, porque hay un sector que lo quiere todo, son insaciables en el saqueo del erario público, son insaciables y tienen contrata con el estado que no hay forma como el estado poder justificar, no soporta ni el inicio de una auditoría pero vamos con la citación al palacio de justicia o a violencia intrafamiliar vamos con ese tema que está pautado para el martes próximo a las 5 de la tarde es prudente y necesario es prudente y necesario que la fiscalía de Santiago diligente para algunas cosas y se duerme para otra, es necesario que la fiscalía de Santiago tenga pruebas contundentes tenga pruebas contundentes para el el martes ahí tiene que existir pruebas tienen que existir pruebas de violencia de género como lo establece los artículos que están citados o mencionados ahí tiene que establecer pruebas no es que ahorita la fiscalía se va a destapar con una simple cita y cada uno para su casa para conversar tiene que existir pruebas, ya sea prueba mediante la tecnología vía whatsapp, vía facebook que en este caso no lo dice que es delito de alta tecnología personal cuando se vieron no es que yo me invento un capricho como mujer y que mira porque fulano está picándome cerca porque fulano está picándome cerca por el caso aquel pero el caso que se quedó en el aire entonces vamos a ponerle una denuncia para entonces intimidar porque como las mujeres siempre tienen la razón entonces las mujeres que ganan allí van a tener que presentar pruebas contundentes porque de no presentar pruebas contundentes el martes entonces ustedes se estarían prestando para esta para este mamotreto que yo sé de dónde viene aquí no hay locos y yo a ustedes a cualquiera en este país a cualquiera en este país yo los reto yo los reto a cualquiera no importa que sea general no importa que sea fiscal no importa que sea abogado no importa que sea periodista no importa que sea presidente de la república no importa que sea general no importa que sea policía no importa que sea militar, a mí me importa yo reto a cualquier ciudadano a que me demuestre a mí que yo he recibido algún beneficio de Roque Espaillat o de cualquiera que yo he recibido algún beneficio de Roque Espaillat para hablar de esta situación y a mí no me intimida nadie porque detrás de Roque anda detrás de la cabeza y a todo el que hable también le va a marchar, pues mácheme a mí porque yo no conozco la palabra miedo mientras yo sea un hombre que esté por el lado correcto y lo justo, yo me voy a mi cama tranquila, yo no pertenezco a ninguna estructura mafiosa y delincuencial, ni en el derecho, ni en la comunicación, ni en mi vida personal yo no pertenezco a ninguna estructura asquerosa mafiosa y corrupta, ni tampoco recibo, ni acepto ningún beneficio de esas estructuras, ni beneficios directos, ni coratelares es un hombre que me respeto y que se sepa que yo no le tengo miedo a nadie yo no le tengo miedo a nadie ni le tengo miedo a presidentes ni le tengo miedo a militares ni le tengo miedo a generales ni le tengo miedo a periodistas yo no le tengo miedo ni al diablo yo siempre he sido una voz independiente con pensamientos propios a mi nadie me enmenda la plana a mi me ha revisado a terculo y no he encontrado nada y me viven con los teléfonos intervenidos porque son tan descarados como que cree que el otro es indio, de donde salí yo de la loma del tallo coño fue en 10 años que yo me pasé estudiando a mi no crean ustedes que me lo van a meter frío no yo sé quien me puncha mi teléfono lo que pasa es que si yo digo entonces se van a dar cuenta de quien es que me de quien es que me suministra la información yo tengo todo muy claro y lo tengo anotado a mi me da un plomazo y me matan ahorita las personas que son 5 que tengo son los que van a sacar cada una de las pruebas cada una de las pruebas que yo he escrito la tienen 5 personas con prueba y video y todo todo lo que aquí pasó con la persecución mía todo eso está grabado aquí lo tienen 5 personas si 5 personas ni conmigo se juntan ni conmigo se juntan para que ninguna cámara lo visualice junto conmigo para que su vida no corra peligro señores aquí usted caminar por el lado correcto y decir la verdad es una condena de muerte en este país no hay seguridad para nada en este país controlan las grandes mafias en este país controlan las grandes mafias a los que cada gobierno es cómplice las grandes estructuras mafiosas son las que controlan el ser un hombre serio en la república dominicana es sinónimo de una persecución hasta verlo caer de perseguirlo porque es un peligro un atentado en contra de las mafias el ser serio el ser decir la verdad y enfrentar a la delincuencia a las mafias que controlan este país tú eres te convierte en uno de los hombres más buscados del mundo te destinan todos los cuerpos de seguridad estatal te lo destinan a ti como el peor criminal de la república dominicana destinan un cuerpo un equipo para reventarte y sacarte de circulación prepárense que yo estoy dispuesto a echar el pleito contra ustedes yo estoy dispuesto a echar la guerra contra ustedes david contra goliath una estructura gubernamental en contra de un solo hombre una estructura gubernamental en contra de un solo hombre una estructura gubernamental en contra de un solo hombre el criminal más grande para el estado soy yo en estos momentos uno de los más buscados y no tiene una fichita en ningún lado y asqueroso han vuelto este este pedacito de país este grupo de sucio y de bandido corrupto y delincuente y criminales hasta aquí mi comentario y delincuente no la no la 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 Gracias por ver el video.